Bajo el puente de San José, frente a Nehuerta, volaban los pajaritos. Y yo veía pasar los blancos cristales de los autobuses. Sobre el puente y a los pajaritos, dando vueltas sobre sus nidos, los niños los habían llevado. Bajo los arcos del puente, los pajaritos los estaban buscando. Hace varios días, yo era el que viajaba en un autobús de Baiduzó a La Plana, y junto a mí se sentó una muchacha que decía que quería volar. Al parar a las nubles, contemplé desde los blancos cristales, balcones con jaulas y pajaritos encerrados. Uno que volaba, se acercó y se colocó sobre una jaula, para animar a sus compañeros cautivos. Bajo el puente, frente a mi huerto, agua, agua para el huerto. Y los pajaritos, dando vueltas en círculo, danzando en el aire, cantos funestos, presagio de que me han robado. Y al caminar por la senda del barranco, buscando quien me ha robado, me encuentro un hombre al que vendo guisantes. ¿Has visto que me ha robado? Le pregunto. Aún no me doy cuenta de que lleva las manos. Y me responde, una bandada de chiquillos, por el camino. Noto la suavidad de unas plumas que no tienen alas. Y veo las manos del hombre, que me compra guisantes, llenos de pajaritos. Y antes de ver a este hombre, he notado la risa de los niños. Y al irme me pregunta, ¿aún tienes guisantes? Pues quiere comprármelos. Por el taúl del barranco, bajan, entre gestos desconsolados, una pareja de pajaritos. El rostro de hambre y miseria. De mis amigos, los pajaritos. Llanto oculto bajo el agua. Su voz temblor de las cañas. Sus gestos juncos que se quiebran. Ella me dice que la muchacha que quería volar, la que viajaba conmigo en el autobús, se ha ido con el dinero que tenía después de haberla recogido de la calle. Los pajaritos están piando. Porque los niños han robado sus nidos. Y los niños le venden, al hombre que me compra los guisantes, los pajaritos recién nacidos. Y él les retuerce el cuello. ¿Vale? Y bien.